Buenos días a todos y a todas. Pues buenos días o buenas tardes. Lo veía y tenía ganas de probarlo. Un cactus de estos de plástico que se lleva mucho y no se mueren, no se moriría en el rodaje. Hombre, me falta la Playstation, una televisión bien engandre y a jugar al FIFA. Pues es una calle que todavía tiene muchas tiendas y algunas nuevas, recientemente. A ver que me verán mis jefes. A ver, pues es que es muy típico de Aragón, ¿no? De los campazos. Sí, porque como se está cómoda y no hay prisa y no hay casi tráfico, porque con alguien que hace mucho que no había visto, la verdad es que nos tuvimos que poner al día. O a lo mejor 20 minutos. Pues soy vecino de la calle Mayor, vivo aquí al lado del bar, que por supuesto lleva el nombre de la calle Mayor. Y estamos muy a gusto en esta calle porque, claro, los vecinos, todo muy acogedor y todo muy entretenido. Y se está muy bien y suelo pasar mucho. Buenos días. ¿Qué pasa? Nada aquí. Que me han pillado y mira, aquí me han sentado castigada. A buscar a mi tío a la residencia que saldremos ahora a echar un café. Le gusta salir todos los días. Estás en la residencia, aquí. Mire. ¿Y qué tal te tratan, Joaquina? Bueno, bien. Bien, ¿no? Que el Javier se porta muy bien y todos los que hay ahí. No, 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 claro que sí. El ambiente que hay en esta calle. Siempre hay un ambiente bueno, como familiar y es lo que más nos gusta. Pero ahora vas bien por esta calle, Joaquina. Que vas muy bien por esta calle, ahora a seguir el paseo. Que no tiene cuesta. De ahí no salgo. Pues muy bien, Joaquina.